Enaltecido por unos, odiado por otros, el restaurador para uno, el tirano para otros. Rosas, sin dudas, fue uno de los políticos y una de las figuras más importantes de la historia argentina. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos de Juan Manuel de Rosas. Comencemos. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Es descendiente de una de las primeras familias que llegaron a Buenos Aires. De muy chico, se mostró muy interesado por el campo. Prevenía de una familia adinerada. En su juventud, defendió a Buenos Aires tras las invasiones inglesas. Precisamente, el 12 de agosto de 1806 formó parte de los voluntarios con cortísima edad. Luego de esta participación, Liniers le concedió una carta felicitándolo por sus aportes a las filas del ejército contra los ingleses. Luego de esto, no volvió a la escuela, sino que fue a una estancia familiar en Rincón de López, encargándose del control de la misma. En 1818, resolvería un problema con los indios de la frontera sur, para el cual fue llamado por el director supremo Pueyrredón. Rosas, como conocía bien los tratos y modos con los caciques, logró resolver el problema rápidamente. Para 1820, se casaría con Encarnación Escurra. Se pelearía con sus padres, quienes tenían un carácter duro, y Rosas cambiaría su nombre a Rosas con S en vez de la Z, renunciando a todo lo que poseía su familia y haciéndose su propio camino. Luego, tras unirse al ejército de Rodríguez en Buenos Aires junto a Manuel Dorrego, renunció y volvió al campo. Seguía preocupado por la frontera y el ataque de los indios. Buscó lograr tratados con ellos, pero el entonces presidente Bernardino Rivadavia no aceptaba lo que proponía Rosas. Esto sería el comienzo de lo que luego se conocería como el clásico enfrentamiento entre federales y unitarios. Rosas se volvió opositor al gobierno de Rivadavia y no dudó en volverse a una política más federal, en contra del mismo Rivadavia, quien era un unitario. Los años pasaron y Rivadavia renunció en 1827. Esto fue aprovechado por Rosas, quien logró la paz con los indios y estableció un pueblo en Bahía Blanca. Se enfrentó a Lavalle, quien le quitó el gobierno de Buenos Aires a Dorrego, y en 1829 firmaron el Pacto de Cañuelas, es decir, una tregua entre Rosas y Lavalles, para frenar la guerra civil. En diciembre de ese año, Rosas se convirtió en gobernador de Buenos Aires, iniciando así su primer gobierno con facultades extraordinarias, es decir, tenía bastante poder para gobernar como quisiese. En el poder, se dedicó a confiscar las propiedades de quienes derrocaron a Dorrego, repartió los fondos entre quienes lucharon en su ejército, aumentó los impuestos, recibió un gran apoyo del sector terrateniente, quienes se sentían seguros bajo el gobierno de Rosas, para realizar sus actividades económicas. Para 1830, algunas provincias del interior se unirían en lo que sería la Liga Unitaria, bajo el liderazgo del general Paz. Estas provincias eran San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero. La respuesta federal ante la Liga Unitaria fueron la Unión de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, quienes firman el Pacto Federal en 1831 y derrotan a Paz, quien es capturado. Rosas mantenía a Buenos Aires aislada y, a pesar de su federalismo, se rehusaba a una reorganización nacional constitucional, diciendo que era muy prematuro para el momento. En 1832, finalmente, presionado por esto, fue reelecto gobernador, pero no aceptó el cargo. En su lugar, asumió Juan Ramón Balcarce, pero rápidamente, en lo que se conoce como Revolución de los Restauradores, fue reemplazado por Villamonte en 1833, quien tampoco duraría demasiado. Rosas marchó hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí comenzó su famosa Campaña al Desierto, que fue un movimiento para expulsar a los indios hacia el sur y conseguir más tierras. En esta campaña se mataron indios, se capturaron otros y se rescataron algunos cautivos. Luego de una larga lucha, firmó la paz con ellos. Así, esta campaña, que duró entre 1833 y 1834, le otorgó a Rosas una victoriosa vuelta a Buenos Aires, donde fue aclamado como un héroe por sus conquistas. En ese año, se le otorgó a Rosas la gobernación de Buenos Aires, pero éste la rechazó una y otra vez hasta que en 1835 accedieron a darle la suma del poder público y Rosas volvió a ser gobernador de Buenos Aires. Esto significaba que Rosas manejaría los tres poderes del Estado. Hacia 1838, Francia bloquearía el Río de la Plata. Entre revueltas internas y los enemigos externos, Rosas tuvo que replegarse estratégicamente para vencer a ambos. En 1840, logró la paz con Francia, pero esto no duró demasiado. Cabe recordar que en ese mismo año se encuentra lo que se conoce como Octubre Rojo o Mes del Terror. Rosas, con la ayuda de su cuerpo armado, La Mazorca, una organización parapolicial al servicio del gobernador, se encargó de llevar a cabo una matanza de grandes proporciones contra los partidos unitarios. Dedicada no solo hacia las personas, sino contra toda ideología unitaria. Así, fueron destruidos todos los símbolos que podían identificar a los mismos y se resaltaron los símbolos que representaban a los federales, como la famosa divisa punzó. En 1843, Francia e Inglaterra se unirían contra Buenos Aires y tomarían la isla Martín García. Recién para 1847, Inglaterra volvería a la paz con Buenos Aires y Francia lo haría un poco más tarde, hacia 1850. En el año 1851, justo José de Urquiza, uno de los generales más importantes de Rosas, se rebelaría contra él y, apoyado por fuerzas unitarias, vencerían a Rosas en la famosa Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Este sería el fin de Rosas en la política bonaerense. Se exilió en Inglaterra por 25 años, donde falleció el 14 de marzo de 1877. Recién, en 1990, sus restos fueron repatriados a la Argentina y colocados en el cementerio de la Recolesta. Y así, llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. En la descripción pueden encontrar los links a mis redes sociales y demás enlaces que les pueden ser de ayuda. No se olviden de visitar mi segundo canal, al que pueden acceder en pantalla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.